Hola mis queridas arañitas, bienvenida nuevamente a tu canal favorito. Hoy tengo esta maravillosa sorpresa, tenemos que realizar un anillo y los materiales son muy sencillos. 30 centímetros de hilo chino y un avalorio ovalado, miren lo lindo que es, es de color morado, por eso escogí el hilo chino de color lina, pero tú lo puedes hacer del color que más te guste. También tengo unas mostacillas aquí tornasoladas que se ven súper lindas y lo vamos a utilizar para la decoración. Así que vamos a utilizar este hilo de 30 centímetros y lo vamos a doblar la mitad. Esta puntita que tenemos acá vamos a quemarla un poco para cuando nos toque colocar el avalorio se nos haga mucho más fácil. Recuerden a todas las personas que nos están viendo que tenemos un curso gratuito para que aprendas desde cero esta hermosa manualidad explicándote el paso a paso. Acá arriba te dejo el número de teléfono. También aparte de este hilo de 30 centímetros vamos a utilizar un hilo más, este, de 60 centímetros. Este va a ser el hilo anudador. Así que vamos a buscar el gancho de nuestra carpeta y vamos a utilizar nuestro hilo de 30 centímetros y vamos a colocarlo acá. Miren que la parte ovalada o la mitad de nuestro hilo vamos a sostenerlo con nuestra carpeta de gancho. Y en la parte de abajo podemos utilizar un gancho o una cinta adhesiva para asegurarlo y nuestro hilo esté bien tenso. Ahora el hilo de 60 centímetros que es este, vamos a colocarlo por debajo de nuestro hilo central. Así y vamos a realizar nudo plano para poder sellar este hilo. Muy bien, por debajo de todos los hilos de forma diagonal, el hilo de la izquierda. Así y sale por esta barriguita. Antes de apretar este nudo recuerden unir las puntas y alzarla para encontrar la mitad del hilo para que quede el mismo largo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Listo. Este nudo vamos a llevarlo hacia arriba, lo más arriba que podamos. Aquí apretamos muy bien y vamos a realizar el segundo nudo plano. Pero antes de realizar el segundo nudo plano les recomiendo colocar mostacillas o también pueden colocar mostacillas o una piedra de balines. También pueden colocar, que ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a quemar las puntitas para que pueda entrar con facilidad. Aquí tengo una mostacilla, lo llevaré hacia el final. Así. Y la otra mostacilla la colocaré de este lado. Listo. La llevamos hacia el final. Deben colocar las puntas muy finitas como la vieron para que entre con facilidad. Y aquí voy a realizar el nudo plano. Si comenzamos el primero con la derecha, recuerden que el segundo es con la izquierda, alternando siempre los hilos. Este por debajo y sale por la barriguita de la izquierda. Y apretamos. ¿Listo? Miren. Ya tenemos nuestro primer nudo plano. Ahora hacemos el segundo nudo plano. Ahora es con el hilo de la derecha y la izquierda por debajo para salir por la barriguita de la derecha. Apretamos. Listo. Ahora para hacer el tercer nudo plano vamos a colocar nuevamente mostacillas. De lado a lado. Aquí una y el lado derecho otra. Listo. Comenzamos nuevamente a realizar dos nudos planos más. Uno. Acá. Apretamos. Y el segundo comenzamos con el hilo de la derecha. El hilo de la izquierda por encima, luego por debajo de todos los hilos para salir por esta barriguita y apretamos. Ya tenemos dos nudos planos y colocamos nuevamente dos mostacillas igual que el nudo anterior. Aquí tenemos las mostacillas, la llevamos bien pegadita acá y realizamos nuevamente dos nudos planos. Esto lo vamos a hacer varias veces. Por supuesto yo utilicé un hilo de 30 centímetros, pero es suficiente para diferentes medidas. Pero la cantidad de nudos que voy a realizar es para la medida de mi dedo. Por supuesto ustedes pueden realizar más nudos planos, colocar más mostacillas para los dedos más gorditos. Las medidas que les di pueden utilizarla también para los dedos gorditos. Así que no se preocupen porque acá me sobra hilo porque yo lo hice pequeño, pero ustedes si lo quieren hacer más largo, esta medida quedará perfecta. Miren, este es nuestro segundo nudo plano. Apretamos y listo. Aquí volvemos a colocar dos mostacillas y nuevamente realizamos dos nudos planos. Primero comenzamos con el de la izquierda. El de la derecha buscamos la punta, pasará por debajo de forma diagonal. Sacamos por aquí, apretamos. El siguiente nudo plano ahora es con la derecha, así, el de la izquierda por debajo y sacamos por acá. Y apretamos, listo. Ahora nuevamente mostacillas y este procedimiento lo vamos a hacer repetidas veces hasta tener el largo deseado. Y colocamos en todo el medio, en la mitad de nuestro dedo vamos a colocar este hermoso avalorio ovalado. También los hilos anudadores de cada costado va a entrar por este avalorio. El de la izquierda, listo. Ahora el de la derecha también lo vamos a meter por el mismo agujerito. Como tiene un agujerito suficientemente grande, va a entrar cuatro hilos por ese agujerito y entra con facilidad. Así que vamos a sacar nuestro hilo de acá, abajito, listo. Y ya, entró los cuatro hilos, lo llevamos hacia arriba, lo más pegadito al tejido que podamos. Bien, bien pegadito. Y listo. Bueno, acá realizamos el mismo tejido que tenemos acá arriba con mostacillas y nudo plano, hasta tener el mismo largo. Por supuesto yo hice tres centímetros, sí, como dos y medio a tres centímetros de largo en la parte de arriba. Y el mismo largo lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Es igual, hacemos un nudo plano, apretamos y comenzamos con las mostacillas. Bien, voy a hacer dos nudos planos para que tenga la misma separación de lado y lado en este tipo de alvalorio. Así que voy a realizar otro. Listo. Y ahora sí, voy a colocar las mostacillas en cada lado. Así voy a obtener el largo, dos centímetros y medio o tres centímetros. Lo llevo hacia el final, acá, y del otro lado igualmente. La llevo hacia el final y realizo nuevamente dos nudos planos. Así repetidas veces vamos a obtener el largo deseado. Así que espero que lo hagas de esta forma como lo estoy realizando. Bueno, mientras hacemos este movimiento repetitivo, quiero enviar los saludos. En esta ocasión es para Merlin Antonia Cruz. Ella nos ve desde Salvador. Así que un beso grandote Merlin y te envío saludo hoy. Así que si quieres que te envíe saludo en el próximo video, debes dejar tu nombre y de dónde nos ves aquí en la parte de abajo en los comentarios. Como ves, ya estoy bastante adelantada. Este es mi último nudo para poder cerrar nuestro anillo. Voy a sacarlo acá de nuestra carpeta de gancho. Y estos hilos que tenemos acá, miren lo lindo que se ve con estos nudos planos. Y estas mostacillas a los costados. Se ve súper, súper hermoso. Acá, este hilo más grande, vamos a colocarlo por la parte ovalada. Y estos dos hilos anudadores debemos cortarlo al ras. Estos hilos, miren, centrales, van aquí en la parte ovalada. Estos son los hilos centrales. Este hilo central, para cerrar la parte ovalada de arriba, debemos halarlo muy, muy duro. Voy a tratar de aflojarlo un poco. Halando todo el tejido. Y miren que ya se está cerrando. Pero antes de que se cierre, debemos tener el hilo acá dentro de él para que selle. Así que vamos a empezar a halarlo muy, muy fuerte. Poco a poco va cerrando. Así que es el hilo central que estoy halando. Miren, así nos debe quedar dentro del agujerito que estaba en la parte de arriba. Estos dos hilos vamos a cortarlo de una vez porque necesitamos que no nos confundamos. Así que voy a cortarlo de una vez y voy a sellarlo con nuestro encendedor. Vamos a cortarlo más al ras, por acá. Y ahora con la ayuda de nuestro encendedor, vamos a quemar estos hilos y a sellarlo con el encendedor mismo. Aquí en la parte de arriba te estoy dejando mis redes sociales por si quieres visitarme y seguirme para ver nuevos diseños y pulseras bastante originales que están a la moda. Listo, ya está bien sellado los dos hilos. De esta forma no se me va a desarmar. Ahora sí, con toda confianza vamos a halar este hilo central para sellar la parte ovalada que tenemos arriba. Poco a poco vamos estirando, acomodando el nudo plano, estirando, estirando, poco a poco. No se preocupen, su anillo no se va a desarmar ni se va a dañar. Tenemos que estirar muy, muy fuerte este hilo central. Muy bien. Ya estamos logrando conseguir lo que queremos. Voy acomodando todos los nudos planos. Y miren cómo queda bien selladito. Ya cerró la parte ovalada de allí. Listo. Voy a dejar un espacio como de medio centímetro. Así. Y con estos hilos, como por acá. Miren cómo queda súper hermoso. También pueden tomar la medida. En este momento es muy importante tomar la medida de sus dedos. Y aquí, en este momento, voy a hacer nudos planos en este espacio. Con este mismo hilo central, regreso hacia abajo y empiezo a hacer nudo plano en este espacio como medio centímetro que he dejado. Por eso, como estamos haciendo nudo plano para sellarlo totalmente, es muy importante que tomes la medida de tu dedo antes de realizar estos nuditos planos. Vamos a hacer la cantidad de nudo plano. Es para cubrir todo este hilo central que hemos dejado. Todo este espacio lo vamos a cubrir con nudos planos. Miren. Queda súper original y perfecto. Voy a abrirlo un poco acá para realizar el último nudo plano acá. Listo. Vamos a apretarlo muy bien. Y listo. Miren cómo queda. En los nudos planos. Vamos a cortar estos hilos que me sobraron al ras y a sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Listo. Ahora del otro lado. Listo. Miren cómo quedó. Ya hemos terminado nuestro hermoso anillo. A mí me ha encantado el resultado. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado? Si te ha gustado por favor dele manita arriba a este video y también deje tus comentarios y recomendaciones en la parte de aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video con un nuevo diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!